Por cuarto año consecutivo, se celebró el Día de la Juventud en el marco de la Fiesta Juliana de Santa Ana, en el cual el sector juvenil se suma a los festejos en honor a Señora Santa Ana. La celebración concentró una serie de actividades dedicadas a los jóvenes, iniciando con un festival de bandas de paz en el que participaron seis centros educativos de distintas partes del país. Además del festival musical, también hubo un concurso de salto en bicicletas extremas, en el que los jóvenes demostraron sus destrezas sobre la rampa, haciendo arriesgadas piruetas en sus bicicletas. Fuentes de la Comisión de la Juventud de la Alcaldía de Santa Neca, organizadora del evento, indicaron que con estas actividades se pretende incorporar al sector juvenil en las celebraciones patronales, para que tengan una mayor identificación con el municipio de Santa Ana. Además de las bandas musicales y las bicicletas extremas, durante el Día de la Juventud también hubo un concurso de baile moderno y un show de talentos, en el cual los jóvenes santanecos tuvieron la oportunidad de darse conocer en las distintas ramas del arte. Informó para laprensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.